Entre bailes, música y una inmensa colección de libros, así se inauguró la 39ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Más Grande de México, La Filig, que en este año regresó al Centro Nacional de las Artes y ofrecerá 44.458 títulos de 911 sellos editoriales, además de que se impartirán 110 talleres orientados a la primera infancia y 682 talleres para niñas y niños. Lo que importa está en los libros, lo que importa está en las personas que están detrás de los libros. Escritores, editores e ilustradores nacionales e internacionales ofrecerán conferencias magistrales y talleres como parte de las actividades de fomento a la lectura. Asimismo, se brindarán conciertos por parte de las bandas emergentes invitadas de Chile, que incluyen funciones de danza, teatro, cuentacuentos, entre otras. De eso se trata, tomar el arte en las manos, tomar la cultura, porque así vas a transformar la realidad. Lo único que nadie te puede quitar es tu imaginación y esa es con la que puedes construir un mundo diferente. La Filig es vista como un espacio de encuentro entre el libro y la sociedad, por ello este año Corea es el país invitado y tendrán música y danza tradicional para acercarnos a la cultura de este país. Muy honrados de haber sido designado como país invitado de honor en esta edición de 2019. Es muy buena oportunidad para los mexicanos, también los niños especialmente, particularmente los niños. Es muy buena oportunidad para saber sobre Corea y el espíritu de Corea. Los títulos que se presentarán en esta feria fueron seleccionados, cuidadosa y especialmente para niñas, niños y jóvenes, lo cual garantiza a los visitantes un amplio abanico de opciones de lectura que engloba las más diversas temáticas, desde poesía, cuento y novela, hasta textos de iniciación a la lectura, música y ciencia. Porque yo adoraba las ferias del libro, las ferias del libro eran como el fiestón. Me gusta cómo se ha ido construyendo a lo largo de estos 11 meses esta feria, que no sólo es la feria, el inmenso trabajo que hay aquí de pacto con editoriales, con autores extranjeros, autores nacionales, producción de libros para que estén a tiempo, apoyos con mil instituciones que están echando la mano. No, aquí además lo que hay es un proceso de fomento a la lectura que viene creciendo desde abajo. La Filig estará del 8 al 18 de noviembre y podrá sacudir a todas sus actividades a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.